¡Suscríbete! La afición se está frotando las manos. Dos equipos, un partido, un solo ganador. ¿Quién será? Hola a todos. Lo prometido es de Uday. Aquí estamos, una vez más, en otro partidazo del Deporte Rey. Las voces que vais a oír durante la retransmisión son las de Miguel Ángel Román, aquí presente, y DJ Mario. Tenemos la gran suerte de narrar un partido muy prometedor de clubes. En el estadio hay un ambientazo y todos estamos deseando que el balón eche a rodar ya. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. ¡Amenaza con rematar! Y saca el cuero. ¡Dispara, portería! La para sin ningún apuro. Robando tan arriba tienes la mitad del trabajo hecho. ¡Espera en el centro, en el área! Reanudarán desde el lateral. ¡Qué mal! Sacado de bando. Ha encontrado un boulevard abierto en ese costado. Un robo magistral de pelota. ¡Vamos! 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 Pedro Romano Aprovecha el espacio en el otro lado. Muestra solidez en tareas defensivas. El juego continúa a pesar de la falda. ¡Vamos! Se vienen cositas y saca el centro. ¡Vamos! Se anticipa al pase del rival. ¡Vamos! Tocan y tocan el balón Remata puerta Qué bien lo bloquea Y sigue con la posesión de la pelota A ver ese ataque El pase no iría ahí Ojo que esa bola bombeada puede crear muchos problemas Puede ser gol Y lo salva Qué oportunidad acaba de salvar Tuquer Romano Esférico que pierde International Busca ocasión para centrar Lo señala Lo señala De Creta Pera Máxima Se lo ha pensado mucho Pero al final Tarjeta Marín Menos mal El penalti Yarungas Gol, 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 gol Qué sangre fría para transformar el penalti Este gol de Halle International En una situación comprometida Pero todavía tiene tiempo para igualar el partido Buena maniobra defensiva Está moviendo al rival A ver si encuentran una apertura A ver si aprovechan la oportunidad Que les brinda este robo Romano Romano Se la juega Pero sale victorioso con el balón Mueven la pelota con eficacia Atención a la segunda jugada Consiguen despejar el balón No van perdiendo por dos Por la inspiración del guardameta Seguro que esto les da un subidón de energía Para buscar la remontada El centro no prometía mucho Centro directito al área Nada, nada Al final ha conseguido atraparlo Corta el pase Y se hace con el balón Villalobos La pone buscando a alguien Que lo remate La saca de ahí Tiene pinta de que va a centrar Puede haber peligro Va a haber puertas seguro Y ha marcado Gol Amplían diferencias Se acabaron los primeros 45 minutos Y ambos equipos se van ya a los vestuarios Tiene pinta de que va a elaborar la mesa Tiene pinta de que va a tener un astro de la mesa ¡Vamos! Y con este robo termina el ataque del rival Allá va y no va sola Pero es lo que tiene estar bien colocado en defensa En cualquier acción recuperas la pelota Si robas el balón aquí arriba es más fácil montar un ataque ¡Ataja el balón! Recuperan en una zona que puede ser peligrosa Vio el pase por arriba donde la defensa no lo esperaba Ha desviado ese balón y les concede un córner La grada se conforma con un córner y se viene arriba Saben que aquí pueden meterse en el partido Pone un centro abierto al área Pues se frustra finalmente este intento Esa jugada termina ahí Va al ataque y tiene apoyos Bola que busca remate en el área Fuera de ahí Debería mirar al centro y ponerla Media hora más y cerramos la segunda mitad Buena posición para alejar el centro Hoy el equipo visitante ha dominado la posición Han logrado adelantarse en el marcador y parece que prefieren seguir controlando el partido en vez de meterse atrás a esperar al rival Se la queda, acaba esa jugada en sus manos Gran intervención Los aficionados no están contentos y en mi opinión con razón Su equipo está jugando de pena y encima el resultado está en su contra Como para no enfadarse Pierden la posesión del esférico Están armando la acción ofensiva Corta ese centro Decide jugar más por dentro Bloquea la pelota La pelota ya no es suya Sus tareas a la hora de presionar dan resultado A ver si sale algo de aquí Buen robo de balón en campo propio Era una buena oportunidad Pero será saque de portería sin que haya habido un disparo Villalobos Jugada invalidada Levantado el banderín Dice que continúe la acción Dejó continuar la jugada Pero ha visto que no iban a más Y señala la falta anterior Y así es como se defiende con balón El reloj sigue corriendo Están ganando y no tienen prisa Siguen aguantando la pelota en su campo Ojito a ese pase al espacio Va camino de la red Para adentro Gol El balón se cuela En su propia portería Teor imposible La realización nos muestra ese autogol repetido Seguro que todavía está dándole vueltas A esa jugada tan desafortunada Lo que no debe permitir Es que ese autogol le hunda moralmente Porque entonces es cuando empieza ya Encaderán más errores Pedro Les dura poco el balón Sigue adelante Es una muy buena ocasión Ojo que la jugada no ha terminado Me postro ante tanta calidad La mete atrás hacia el área Centro que busca el remate Nada Que no hay nada que rascar Paramos el juego Se reanudará En este libre directo Bola que busca remate en el área No quiere complicaciones Justo lo pita No le tiembla el pulso Pita penalti Pues al final parece que no va a sacar la tarjeta del bolsillo Gol La cierta desde los 11 metros Ha lanzado con seguridad y convicción Saque de centro con el 3 a 1 en el marcador Qué buena opción esta Cuando las líneas de pase raso están tapadas Y se la va a colar Chutó de muy cerca Pero aún así se la ha parado Su colocación era buena Y ha sabido hacer uso de sus reflejos Villalobos Lo tiene bien para cortar distancias Ha entrado Gol, 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 gol Uno más Final Mal resultado para el equipo de casa Que se va decepcionado La Blanoro Yo Lo 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 Lo